De forma particular, nosotros podemos decir que en la Universidad Técnica de Machala, solo en el año 2020, hubo una reducción presupuestaria de casi 3 millones de dólares. En el año 2021, hubo otra reducción presupuestaria por arriba del millón de dólares. Y para el año 2022, ya se ha anunciado que va a existir una nueva reducción del presupuesto de la universidad. Va a existir un nuevo recorte del presupuesto asignado a las universidades públicas y a la Universidad Técnica de Machala y ciudadanía. Deben conocerlo. No podemos nosotros ampliar la demanda. No vamos a poder cumplir con las funciones sustantivas de la universidad si es que no se asignan los recursos a tiempo. Muchos se llenan la boca, muchos nos llenamos la boca de decir que la Universidad Técnica de Machala es la única universidad pública que tiene la provincia del Oro. Este es el momento de defender a esa única universidad pública que tiene, pidiéndole al gobierno que le asigne los recursos que necesita. En el periodo 2020, tengo un informe del registro administrativo de la Cenecid, que han postulado 5.098 estudiantes y nuestra universidad ha ofertado 1.600 cupos. Sin embargo, nos exigen que subamos cupos como lo podemos hacer ante este presupuesto reducido. Y quizá para este periodo, compañeros, como la Cenecid ha bajado el puntaje de corte, quizá esos 5.098 serán el doble y, ¿por qué no decirle el triple? Eso significa cuánta juventud se nos queda sin entrar a la universidad. Por eso es importante y traigo la frase de Immanuel Kant, un pueblo educado es un pueblo libre. Nuestra Universidad Técnica de Machala es, ha sido y será universidad del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Antes de esta universidad no aparecía en ninguna revista científica. Ahora me alegro, aplaudo y me satisface ver cómo muchos de nuestros profesionales aparecen en grandes revistas científicas. Eso es bueno para la universidad. Pero también se hizo porque existían los recursos necesarios para hacerlos. Y me alegra que el día de hoy ustedes estén aquí para defender algo que es necesario más allá de la actitud y la voluntad de todo ser humano que la parte presupuestaria para seguir mejorando. No podemos caer en el juego que todos los gobiernos de turno siguen haciendo recortes y eso va en desmedro de la calidad por más voluntad que tengamos. No vamos a regresar al tiempo donde un profesor daba 40 horas de clase. Eso no era un ser humano, era una persona que lamentablemente se veía forzado a hacer ese trabajo porque tenía que recibir una remuneración. Tiene que haber presupuesto para que el profesor siga investigando, siga habiendo vinculación con la colectividad, siga habiendo gestión. Eso es lo que defendemos. No defendemos nada para cada uno de nosotros, defendemos todo para esa gente que quiere venir a educarse a esta universidad. Y por eso es que yo le debo mucho a esta universidad y soy muy agradecido. Mantengámonos, mantengámonos unidos y organizados para defender a lo grande y como debe ser nuestra gloriosa Universidad Técnica de Machala. ¡Viva la Universidad Técnica de Machala! Muchas gracias a ustedes, señor. ¡Gracias!